Un líder del grupo criminal aztecas fue detenido por autoridades mexicanas, en colaboración con corporaciones de inteligencia de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de Jesús Alfredo N., alias Elfredio Elferro, de 39 años. Elfredi es identificado como el número 6 en la lista de los 10 objetivos prioritarios para los gobiernos de México y Estados Unidos, por lo que era uno de los más buscados en ambas naciones, dentro de la estrategia binacional para identificar delincuentes generadores de la violencia en ambas fronteras. La detención se realizó la madrugada del domingo 5 de enero en Ciudad Juárez, mediante labores de investigación e inteligencia en colaboración con agencias de seguridad de los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas y estadounidenses ubicaron a Jesús Alfredo N. en la calle San Bernardo, del ejido Jesús Carranza, en el Valle de Juárez. Al momento de su arresto, el líder del grupo criminal aztecas manifestó que pretendía internarse de manera ilegal en Estados Unidos con 5 kilos de heroína, la droga la iba a vender para obtener una ganancia superior a los 2 millones de pesos. El cerro y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, para que continúe con las investigaciones. Hasta el momento se sabe que las autoridades de Estados Unidos buscarán que Jesús Alfredo N. sea extraditado para ser juzgado por el país vecino, vecino.